El Nuestro Cerro Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás el sabor de mis bocas, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Daño de amor, ¿qué significa? Daño de amor. Mi espalda a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos que dices que te dices vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás el sabor de mis bocas, Te borrarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Daño de amor, ¿qué significa? Daño de amor. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás el sabor de mis besos. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Daño de amor. Y entenderás en un solo momento, ¿qué significa? Daño de amor. Oh-oh-oh-oh-oh